Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, la banda morisca, ¿eh? En nada, en unos minutos, los claustros de Santo Domingo y además, como ya hemos comentado con ellos, presentando su segundo trabajo discográfico, Esta Algarabía. Cambiamos de asunto en el programa, pero continuamos en el camino musical, porque yo estoy contentísimo hoy. Claro, ellas dirán, es que siempre que venimos a Platón dicen lo mismo. Oye, que es que es lo que siento. Para mí es un honor y un placer siempre recibir a gente importante y artistas de talla, como son estas dos chicas jerezanas, pero además, si son amigas, me encanta recibir hoy en el Club del Verano a Jenny y Cintia. Buenas noches. Buenas noches, Robert. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, lo que ha dado que hablar, por cierto, José María, Abad, ¿tenemos localizadas las imágenes de cuando se tiran a la piscina? ¿Las tenemos? Las tenemos. Vale, a ver si cuando hablas en Platón, si puedes que no se acople, que me dejas solo. ¿Las ponemos luego, no? O ahora. Las ponemos luego. ¿Me puedes hablar? ¿Luego? ¿Sí? ¿Las ponemos luego o ahora? José María, Abad, ¿estás ahí o no? Sí, pero no puedo hablarte. Vale, luego las ponemos. La que habéis liado, ¿no? Pero el verano es para eso. Para disfrutar. Para disfrutar. Y si yo a mis niñas les digo que se desnuden, iba a decir que se despeloten, pero tampoco, llegaste ya a despelotaros, ¿eh? No, no, no. Solo ropa. Ropa de poner a la calle y poco más. Y poco más. Y se tiran a la piscina, eso fue lo que hicieron ellas. Estoy encantado de recibiros en el programa, como siempre. Vamos a hablar de vuestra trayectoria musical, que es importante, de cómo estáis viviendo el verano. Pero sobre todo, Jenny y Cintia, vamos a hablar del próximo concierto que tenéis. Ya, ya. El sábado, el sábado. El próximo sábado, exactamente. Pues ahora vuelvo como... Oye, vosotras, por cierto, sois de las que os gusta escuchar canciones del verano. Siempre. Bueno, mira, vamos... Un segundo, ahora después se ha olvidado clic. Ah, va. Bueno, ustedes no recordar, no nos vais a recordar evidentemente el programa 1-2-3. Pero bueno, lo hemos escuchado, lo hemos escuchado. Habla de ellos. Qué alegría no recordar el programa 1-2-3, eso notan los jóvenes que son. ¿A que salgo guapo en el monitor? No paráis de mirarme en el monitor a mí. Os voy a preguntar algo, ¿vale? Me tenéis que decir a la de 3, canciones del verano, ¿vale? Canciones del verano. Tenéis que estar aquí, ¿vale? Yo soy una, yo soy una. Vale, vale, pero espérate. Eh, Jenny y Cintia, canciones del verano pasadas. 1-2-3, respondo otra vez. 1-2-3, un pasito para antes. Bien. Guau, yo no recuerdo ninguna. ¿Perdona? Ahora mismo no me viene, no me viene. Canción del verano. La barbacoa. La barbacoa, la barbacoa. ¿Cómo la chivada, cómo la chivada? Calla, calla. Jenny, hay que estar más ágil para venir al programa, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. María, que fue el tema de Ricky Martin, que dio mucho que hablar. ¿Qué temas? La barbacoa de Georgie Dan. Yo estoy dando una de barbacoa en el programa, pero por ejemplo... Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you want to be? I said, young man, you can make brilliant dreams. But you've got to know this one big old man does it all by himself. I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the Y-M-C-A. I'm sure they can help you today. It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, I was once in your shoes. I said, I was. Down and out with the blues. I felt, no man, cared if I were a lot. I felt the whole world was so dry. That's when someone came up to me and said, Young man, take a walk up the street. It's a place there. It's fun to stay at the Y-M-C-A. They can start you back on your way. It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A. Young man, young man, there's no need to feel down. Young man, young man, kick yourself off the ground. Y-M-C-A. And just go to the Y-M-C-A. Young man, young man, I'm wearing your shoes. Young man, young man. Pues regresamos. Aquí continuamos en el Club del Verano. Recuerden, algo que es una información que tengo que dar siempre obligatoriamente y sí o sí. Y es la siguiente. Si nos quieren ver desde cualquier punto del mundo o a través de Internet, recuerden que tenemos dos enlaces todos. El www.ondagred.com por un lado. Y también nos pueden ver en YouTube o J-R-T-V. El próximo sábado, 13 de agosto, a partir de las 10 y media de la noche, tenemos en la verbena de la vecina localidad o la barriada del portal, la actuación o el concierto de ellas que vienen al programa para presentarlo y además para hablar conmigo aquí en la mesa relajadamente, que me encanta mantener charlitas con mis amigas y que me cuenten absolutamente de todo. Jenny y Cintia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien siempre. Hay morelitas, ¿eh? Bueno, ella más que yo. La playita, la playita, el color. Ella con más el color, yo con menos. Yo me pongo gambita, ella con más el color. Tú eres de las mías. Claro, tú eres de las mías. Robita, robita, después pierdes. Sí, me despellejo, me pelo tal y vuelvo a estar blanco. Me da un coraje. Yo el color lo mantengo. Siempre. Por cierto, ¿tenéis tatus nuevos? ¿Estoy observando? Unos cuantos, unos cuantos. Sí, 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 sí. Bueno, denoto o deduzco que te gusta la mar, ¿no? Sí, me encanta. Y a ti también. Es que es lo mejor. ¿Dónde venimos, Robi? Es verdad, es verdad. Como que a mí la gente que me dice, hombre, es que a mí la playa no me gusta. A mí la playa me da vida. A mí me gusta más que la piscina, ¿eh? Te relaja. No, no, totalmente, no tiene nada que ver. Entras en otro mundo. Totalmente. Bueno, pues, hablando de... Mira, estamos viendo tus tatus. Anda, tengo otro por aquí, otro por aquí. Oye, ¿y ese libro qué significa? Pues este book me lo hice porque me gustaba. Y hay una frase que siempre repito mucho, cuando las cosas pasan tienen un porqué. Y me la tatué la frase yo, ella y nuestro íntimo amigo David de los Ríos, nuestro sevillano. Oye, por cierto, lo que acabas de comentar me encanta. ¿El qué? Porque últimamente estoy escuchando mucho eso de todo lo que pasa tiene un porqué. Igual no lo vemos en el momento, que quisiéramos a lo mejor verlo. Pero todo, todo, todo. En algún momento todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Todo tiene una explicación, todo sucede por... Yo he visto un tatuaje hace poco, que me encanta además, porque significa mucho, que lo tiene un amigo mío tatuado aquí en el pecho, y se tatuó eso de mi amor te hará libre. Qué bonito. Me da mucho coraje, la verdad. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Vamos a correr un tupido elo. Porque si no, ustedes de casa van a saber más que nosotros. Ahí se queda. Ahí se queda, eso es. Abad, ¿tenemos las imágenes de Jenny y Cintia lanzándose a la piscina? Sí. ¿Las podemos ver? Claro. Vamos a verla. A ver, a ver en el monitor. Oye, que no os da corte absolutamente nada. Hay que ver. Pero es que, a ver, en casa pensarán, pero es que lo de Robert es de juzgado y de guardia. Pero... Lo tuyo es grave ya. Lo mío es grave. Lo tuyo ya es grave, no tiene remedio. Pero lo mío es grave, por pedirlo. Pero ya, lo de Jenny es... Es que ya... Ay, me lo pito todo, ya me tiré bien. Tú no tienes problema. Se tiró a la piscina, nunca me lo he dicho. Nunca me lo he dicho. Se tiró a la piscina. Igual, ni... ¿Por qué no? Oye... Tenía calor. Digo, ¿por qué le voy a hacer feo? Yo me tiro. Y menos a Robert, ¿verdad? Y menos a Robert. Prometo una cosa. Prometo una cosa. Bueno, ustedes saben que hemos estado grabando este programa todo el mes de julio y parte de agosto en Piscina Jerez. Tuvimos un problemilla técnico que se está solucionando y volveremos a las piscinas. Prometéis conmigo... Que poco te fías, ¿a que sí? Venga, Robert, venga. No, no, pero que yo me voy a implicar, ¿eh? Venga. Prometéis conmigo tiraros de nuevo a la piscina, yo en bañador, ¿eh? Hecho. Perfecto. ¿Está dicho, eh? No, no. Y yo también. Espérate. ¿Pero cómo que he hecho? Si tú no te desnudaste. Con una condición. Es que el veranito... Nos tiramos el hondo, ¿vale? Hombre, sí, por Dios. Que nos vamos a romper la cabeza ahí. Mi dedo lo hizo por... Claro, oye, que donde podamos tirarnos de cabeza. Claro. Al menos. Oye, os veo muy bien en verano. Fantástico. Esto menos nos falta el trabajo, que eso es importante. Próxima cita con Jenny y Cintia. Recuerden, el sábado 13, a partir de las 10 y media, es la verbena del portal. Profesionalmente, musicalmente hablando, todo maravilloso. Ahora mismo no nos puede bloquear. Personalmente... Perfecto todo. Perfecto. ¿Qué te gusta? Su cara lo dice todo. Es que me encanta. A ver. Vosotras, en cuestión de amor, me tenéis siempre que asesorar. Robert, ¿tú te acuerdas que la última vez que estuvimos aquí, te dije que estuve a punto de pedirle matrimonio y al final no pude? Sí. Fui a Barcelona, tuvimos un concierto y allí le pedí matrimonio. Ay, espérate. No me lo puedo creer. A ver, enseña el anillo. Al final, al final me dijo que sí. Oye, esto no lo teníamos preparado. No sabía nada, ¿eh? Jenny. Y viro, y viro. ¿Me está pedido? Es que me estoy emocionando. Es que me emocionan a ver estas cosas. O sea, contadme cómo fue. Bueno, a ver, tenemos que decir, a ver, la gente que la conocemos, claro. A ver, que hay que decir que ellas son parejas musicalmente hablando, pero además también en la vida personal son parejas, ¿vale? ¿Y cómo se te ocurre en Barcelona exactamente? Era, yo me vino aquí y dije, es ahora o nunca. ¿Tú no tienes ni idea? Yo no tenía ni idea, Ira, si yo te contara. Pues cuéntame, cuéntame. Por la noche estuvimos hablando, porque estábamos en casa de unas amigas, nos quedamos en Barcelona en casa de unas amigas, y me dice, mañana voy con Sheila a tal lado, que por la mañana tiene que comprar un par de cosas. O sea, digo, bueno, pues yo voy con ustedes y me dice, vale. Entonces, claro, llegamos por la mañana, bajamos para abajo, me iban a montar en el coche, ahora cierran los pestillos, se montan las dos y me dejan en la acera así. ¿A ti fuera del coche? A mí fuera del coche. Y yo, ¿dónde vas? Y me dice, ahora venimos. ¿Y tú sola por Barcelona? Yo sola. ¿Sola? Y me dejaron sola. Bueno, se quedó con dos amigas más. Bueno, pero como quien dice en este momento... Pero, amor, ella era contigo, perdona que te diga. Las otras chiquillas iban a no sé dónde, ellas dos iban a comprar, y digo, bueno, pues, ya, pues nada. ¿Y? Fíjate tú. ¿Y era para comprarme el anillo? O sea, que el anillo es catalán. ¿Es catalán? Es catalán, de la ciudad condal. Pues sí. ¿Y cómo decides el momento? Rube, yo nunca he tenido más nervio encima que ese día, vamos. Qué fuerte. Porque yo no suelo ponerme nerviosa, a ver, cuando canto nomás, siempre un poquito, pero es que ese día era... Vale, y eliges... Mortal. ...encima del escenario. Nada más que terminamos de cantar concierto. Pero encima del escenario... Le canto a ella encima del escenario. Le canto a ella. Pero ella me dice a mí, tal y cual, no, eso, lo otro, le digo, ¿qué pasa? Y vamos para abajo y dice, no, espérate, quédate que enfrente. Espérate un momento, vamos a reproducir el momento, ¿no? Vamos a ver, general, que estamos en la ciudad condal, en Barcelona, estamos en el escenario. Ay, reproducírmelo, por favor. ¿Qué le dices? Pues le digo que en plan le canto una canción de Camila. No, no, no me digas, le canto, vamos a ver. ¿Habéis terminado el concierto? Hemos terminado el concierto, ¿vale? Y en vez de bajarnos para estar con la gente, o sea, el público, pues me quedo y le digo, espérate, no te bajes todavía. Venga, díselo. No, no te bajes todavía. Tú quédate aquí conmigo. Me quedo aquí. ¿Qué va a ser, gorda? Total, que le canto una canción de Camila. Ah, pero ¿qué quiere que lo haga? Claro, que lo repongo en el bar. Pero yo le canta ahora. Hombre, ¿cómo que no? Un trocito. Yo no quiero que le cantes el tema entero. Hombre, ¿qué? Es que es un liente. Le canto, le canto. Espérate. No, no, espérate. No te pongas nerviosa. Que yo sé que esto, a ver, todos los días no se pide matrimonio a una pareja. Entonces, tú le dices a Jenny, espérate, nos vamos a quedar en el escenario, un momentito, ella dice, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Claro. ¿Y qué le dices tú? Cojo mi guitarra y te voy a cantar. Antes de pedirle matrimonio. Antes de pedirle. Vale. Y le canto. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Eso tan bonito ahí. La pobre me miraba con esos ojitos. Y tú, claro, tú. Yo me quedé en plan, no me lo creo. ¿Por dónde van los tiros, no? ¿Eh? Tú dirías, ¿por dónde van los tiros? Yo ya me lo olí un poco. Digo, esto es muy raro. Esto es muy raro. Y ahora me viene ahí para ella, para abrazarla. Cuando me termina de cantar, me dice, no, todavía no. Ah, no. Y me viene con el paquetito, me abre para arriba, se me arrodilla, me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y me dice, gordita, mi amor. No me lo puedo creer. Y me cayó todo. Y os disteis un beso. Hombre, claro, la gente. ¿Qué digo a ti? ¿Qué pasa, que aquí vais a reproducir todo menos el beso? Vente, hija, vente. ¡Olé! El momento es un liante, es un liante. Yo creo que no se ha pillado. ¿Se ha pillado el beso? Willy, ¿no? A ver, reproduzcan el beso, por favor. Bueno, bueno. Ahora sí, ahora sí. Sí, qué bonito. Manuel Gil, esto se merece un aplauso. Se pone sentienta. Sí. Hombre, además que sabéis vosotros cómo estoy yo actualmente. Déjalo, déjalo, déjalo ahí. Yo estoy muy sensible actualmente. ¿Qué te pasa, Manuel Gil? Está Roberto, no estoy yo. Ah, bueno, pues yo qué sé, como cambié cada dos por tres. Qué de gente trabajan en este programa, me encanta. Tengo un equipo fantástico, ¿eh? Sí, me he dado cuenta. A todos. Siempre se lo digo, ¿eh? Total, está muy bien, eso puede ir matrimonio, pero ¿la fecha? Espérate, que tengamos... Es la pedida, es la pedida. Bueno, es la pedida. Pero ¿tenéis fecha que vosotras más o menos ha regresado? Queríamos para el año que viene, pero como no tenemos mucho presupuesto, vamos a esperarnos para 2018. Oye, pues tampoco, oye, os casáis y tampoco hace falta hacer nada. Pero son mucha gente las que tenemos... O sea, que 2018, seguro. Y todo el mundo viene venido, y todo el mundo, ah, la boda de Ginny, Cintia, ah. Oye, ¿y el lugar tenéis más o menos pensado? Si la playa, si un cortijo, si... A ella le encantaría la playa. Pero no nos han dicho que en la playa no suelen hacerlo. Porque date cuenta que nosotros tiene, no es por la iglesia, tiene ahí alguien del ayuntamiento en plan... Bueno, porque se desplace la playa. O podríamos buscarnos en plan algún cortijo así de cespecito y eso bonito. Hombre, claro. Hombre, lo ideal sería que al menos hubiese piscina. Claro. Yo me quiero tirar a la piscina. De alguna manera o otra. Tú te autoinvitas, ¿no? No sé si este verano o por dentro de todo, pero me quiero tirar a la piscina. Hombre, claro. Romé, romé. ¿Qué te has dicho? Estás invitado, picha mía. Muchas gracias, hermano mío. Además, pero yo no soy invitado cualquiera, ¿eh? Hombre, no. Yo tengo que ir de testigo. Por favor. Hombre, perdona. Que menos, ¿no? Que vosotras os disteis la pedida en Barcelona, pero que oficialmente ha sido en un programa de televisión de Onda Jerez. Es verdad, es cierto. Así que a través de aquí y, bueno, para todo el mundo, porque nos ven en todo el mundo a través de Internet, la pedida la habéis hecho en un programa de televisión. Es verdad, ha quedado un poquito dígito. Muchas gracias, ¿eh? ¿Disco? ¿A la vista? Hay algo por ahí, hay algo. Yo creo que me lo contáis todos, ¿eh? Hay algo, pero no se puede dar muchos datos. No se puede dar muchos datos porque todavía no está cerrado del todo, pero para el año que viene a lo mejor podemos sacar algo. Style. Style. Vale, que ya eso es importante. Yo no sé si puedo dar esta información. Tú no te vayas a enfedar. No voy a decir el artista, claro. Porque como lo vea tu nombre, tú callas y no me digas nada. Mañana voy yo... ¿A dónde vas? A ver un poco. Mañana voy yo... A Chiclana. Ya lo he dicho. Bueno, no he dicho nada tampoco. Voy a... Voy como espectador, ¿vale? A hacer las fotografías para la portada de un cantante muy importante. Del disco nuevo. A ver por dónde. Ya lo cuento vosotros en privado. Perfecto. Vale, bueno, pues a dar muchos datos. Pero vosotros lo conocéis, ¿eh? Sí, me miras con esa cara yo ya creo que esté hasta quinito. Pues no digas nada. No, no. Tengo una idea. Más o menos, más o menos. Bueno, pues recuerdo, en el próximo sábado 13, a partir de las 10 y media, en la verbena del portal, tenemos concierto de Jenny y Cintia. Oye, las entradas. Gratuito. Nada, es dentro de la azucarera. La antigua azucarera. Sí. Pues ahí. Perfecto, que es donde hacen la verbena. Claro, allí. Exactamente. Oye, ¿y el repertorio qué vas a hacer? Unas cuantas de canciones, por lo menos 14. Que llevamos hasta carnaval. Porque nosotros que somos muy carnavaleras. Oye, por cierto, a colación de lo que está diciendo Cintia, cuando habéis estado probando sonido, alguien ha dicho en realización, como que le suena un poco a mí a carnaval. Mucha gente cuando nos escucha cantar, nos dicen eso. Nos dicen eso. Que se nota la tierra. Que tenemos el toquecillo de carnaval. Sí, sí, es cierto. Yo no lo noto, ni ella tampoco, pero... Abad, nos tenemos que ir ya al escenario con Cintia y Jenny. Jenny y Cintia, ¿sí? Sí. Vale. Oye, pues agradeceros que hayáis estado en el programa. Me encantáis siempre. Hombre, llegará el día en que os dedique las dos horas del programa a vosotras. Bueno. Porque siempre cuando acabo la... A mí no me gusta entrevistar a mis amigas. Yo siempre digo las charlas con vosotras, las entrevistas. Ay, le tenía que haber preguntado por esto. Le tenía que haber... Se me ha olvidado de no sé cuánto. Pero bueno, todo llegará. Después por WhatsApp nos ponemos al día de todo. Ya os dedicaré un programa de dos horitas, solo y exclusivamente para vosotras. Gracias por venir al programa. A ti, sí. Jenny y Cintia. Me ha encantado porque cualquiera tampoco dice en televisión de qué forma se produjo las medidas de matrimonio. Y vosotras eso me lo habéis regalado a mí. Muchas gracias. Os quiero. Te queremos un montón. Nos... Os quitáis los micrófonos y os vais directamente al escenario. Mientras que yo les recuerdo que el próximo sábado, 13, a partir de las 10 y media de la noche, tenemos concierto en la verbena del portal de ellas dos que son grandes, Cintia y Jenny. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios, aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo, bajito, que me hace falta. Dilo, bajito, que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo, bajito, que me hace falta. Es buscarte sin saber y sentir escalofríos en el alma y en la piel. Si te diera lo que no se ve, es quererte sin tener, es decirte buenos días con el beso que inventé. Cuando te pienso sonrío después. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!